Hola amigos, vamos a hablar un poquito más. Hace mucho tiempo que no hago vídeos sobre este tema tan maravilloso que me ha llevado toda la vida. Hace unos días he cumplido los 50 años desde que hice la primera pirámide. Desde que hice la primera pirámide experimental. Pasé de la teoría que empecé desde muy niño a la práctica. Mi gran pregunta, tras un gran descubrimiento realizado en 1986, gracias a Roberto Balmaceda, gracias a Herminio Valdés, luego al matemático Herminio Sánchez Gómez, esta gente hizo, en realidad fueron ellos los que hicieron el gran descubrimiento. Yo trabajaba con ellos en el laboratorio, era mi casa, era mi vida. Trabajaba, vivía para ello y valió la pena, porque llegar a descubrir estas cosas tan profundas, finalmente tiene sus grandes beneficios para la humanidad. En ese año 1986 descubrimos que la verdadera molécula de agua no es un H2O, sino 5 monómeros de H2O. Es decir, la fórmula del agua real es hidrógeno 10, oxígeno 5. Pero están agrupados dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, formando una pirámide exactamente, una casualidad más de las tantas, la proporción exacta de la gran pirámide de Giza. Esa es la verdadera molécula de agua. Para mí en un primer momento, bueno, era una casualidad más de la gran pirámide, es decir, no tomé idea exactamente en ese momento lo que estábamos descubriendo. Para mí, como antropólogo, era simplemente una casualidad más que la gran pirámide de Giza tiene las proporciones exactas de la verdadera molécula de agua. Bueno, claro, pero día a día, a medida que fueron pasando los días y hablábamos del tema, se le envió a Linus Pauling, descubridor del puente de hidrógeno por el cual recibió el premio Nobel, se le envió un teletipo, que era lo que había en aquella época, y el hombre respondió muy rápidamente que él había hecho ese descubrimiento dos años antes y nos mandó toda la descripción matemática de lo que había descubierto y cómo lo había descubierto. O sea, todo un procedimiento que no se lo podía sacar de la manga, es decir, que realmente el hombre lo había descubierto dos años antes. Pero, por cálculos matemáticos, en función de una cantidad de datos, que no eran muchos, pero eran suficientes para un gran matemático y físico como él, Linus Pauling, y entonces, bueno, le adjudicamos el descubrimiento a él porque él lo había descubierto dos años antes, pero él no lo había podido probar. Lo nuestro fue, además, una cosa totalmente empírica, es decir, en un laboratorio donde se podía hacer medición de cualitativa y cuantitativa de neutrinos y sus movimientos. Entonces, bueno, pues, la molécula de agua resulta que no es un H2O, sino 5H2O. Me acuerdo cuando se lo decía yo a la gente, familiares, amigos, tal, me miraban como si hubiera fumado algo raro, ¿no? O sea, de pronto, claro, yo vivo rompiendo esquemas móviles, les digo que el agua no es H2O. Ya, bueno, fue el colmo para mucha gente decir, mira, no me hables más, nada, no. Bueno, es normal. Esto nos pasa a todos los científicos y a toda la gente despierta, a todos los que investigamos en lugar de creer todo lo que nos meten día a día, ¿no? Por todos los medios, televisivos, radiales, prensa, libros, películas, todo esto, toda la gran, vivimos en un gran engaño. Claro, los que vivimos descubriendo estas cosas, descubrir una cosa así, publicarla, bueno, por algo Linus Pauli no la había publicado cuando lo descubrió. Bueno, además le pareció que era un tema anecdótico, porque al final, en una gota de agua que tiene sesenta y pico mil pirámides, en una gota, o sea, tiene unas trescientas mil moleculitas de H2O, no es demasiado importante. A la hora de hacer un recuento de moles, ¿qué te va a sobrar? Como mucho te van a sobrar algunos H2O sueltos por ahí. El tema es que esos H2O sueltos, ahora ya pasando a la práctica y a las cosas que descubrimos en función de este descubrimiento, es que cuando buscamos la etiología de los reumas, de todas las enfermedades reumáticas, tenemos una sola, y es la distorsión molecular del agua. Entonces, ahí empezamos a entender que si estas pirámides no están perfectamente bien formadas, no pueden atravesar las membranas semipermeables de las cápsulas sinoviales. Entonces, pues entra, por ejemplo, ácido úrico, que es parte del lubricante que tenemos en las articulaciones, pero si luego esas moléculas están alteradas en su forma, no pueden, no funcionan, no atraviesan, se forman tapones, digamos, queda toda taponada la cápsula sinovial y ya no entra y sale lo que tiene que entrar y salir y tenemos un reuma. Entonces, a la hora de, para él, como físico, que no tenía ni idea de temas terapéuticos, no tenía ninguna importancia, pero para mí que me había curado de un reuma y para toda la gente que ya veía efectos, todavía sabíamos, vamos, nada en comparación con lo que sabemos ahora, estamos hablando de una época en la que éramos muy poquita gente, la que trabajaba con esto, sabíamos muy poco, íbamos descubriendo paso a paso, pero no teníamos, como ahora, cantidad de terapeutas y médicos que nos informan de las cosas que logran con las pirámides, ¿no? Entonces, resulta que más o menos en dos o tres meses, yo me voy después, después de unas semanas de este gran descubrimiento, me voy, que había que mantener ese laboratorio. Y cuando vuelvo y volvemos a conversar con los físicos las repercusiones de estos descubrimientos, nos quedamos asombrados, ¿no? Y, yendo al punto un poco metafísico de las cuestiones, nos preguntamos, bueno, se me ocurrió a mí, o sea, si la pirámide molecular del agua, principalmente, no exclusivamente, que también el carbón, también otras estructuras, empiezan con una forma molecular piramidal de diferentes proporciones, todas muy parecidas, todas muy cercanas, pero no iguales. Tenemos la misma situación que en las grandes pirámides de Egipto, donde cada pirámide representa un tipo de material. La gran pirámide de Giza representa, sin duda, la molécula de agua. Las otras dos, la de Jafra y Mencaobra, pertenecen a otras estructuras parecidas, por ejemplo, la pirámide roja de Dasur, con sus proporciones exactas, la pirámide molecular del carbón. La codada representa esa codada realmente porque esa es la estructura molecular, la forma molecular que tiene cierto mineral, que nunca me acuerdo el nombre, es parecido a la maraquita, pero bueno, son estructuras microcristalinas que empiezan con una estructura molecular de forma piramidal, es decir, que prácticamente todo en la vida mineral, pero ¿cómo en la vida mineral? Si la mineral no tiene vida, sí que tienen vida. Y ahí es donde empezamos al entender que la pirámide es el transductor entre el campo cuántico al campo atómico, es decir, las partículas cuánticas componen el universo atómico, pero estamos hablando de diferencias, de dimensiones, de millones, a veces miles de millones, a veces cientos de miles de millones de diferencias de tamaño y o de masa, depende de lo que hablemos. Entonces, la pirámide es el instrumento que tiene la naturaleza, es la norma, así como los mundos son redondos, por más que surjan otras teorías de manipulación de ingeniería social, el mundo es redondo, los mundos son redondos, las estrellas son redondas, todos los cuerpos celestes son redondos, por una razón, una razón de aprovechamiento del espacio, de interacción de las leyes físicas para un aprovechamiento absoluto de las superficies externas, internas y de todo el funcionamiento magnético del universo. También las partículas lo son. Hay una teoría vibratoria, hay una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular. Bueno, eso es una absoluta estupidez. Existen las dos cosas, es decir, el universo está formado por cuerpos, de diferentes dimensiones, pero también tienen su vibración y tienen su ondulación, como la Tierra tiene su forma redonda y tiene su traslación, pero también su rotación y también un movimiento que podría decirse que es ondulatorio, no sólo alrededor del Sol, sino en el contexto general de la galaxia. Bien, lo mismo ocurre en el campo atómico, por lo tanto, todo eso está ordenado de una manera. ¿Qué es lo que lo ordena? La pirámide. ¿Que hay pirámides gigantescas, mucho más grandes que las de Egipto? Claro, pero no me estoy refiriendo a una pirámide construida por el hombre. Estoy hablando de estructuras estelares, estructuras estelares formidables, gigantescas. En realidad tienen forma de pirámide. Nosotros lo tenemos descubierto teóricamente, pero no tenemos un telescopio como para demostrarlo. Ya se demostrará, falta muy poco tiempo para esto, porque al final es como las matemáticas. Está la teoría de que si uno más uno es dos y dos más uno es tres, pues seguramente que si le agregamos uno será cuatro. Bueno, pues un poco así. No tenemos todavía el cuatro dibujado, pero sabemos lo que viene. Sabemos que en poco más el tema de la pirámide se va a conocer en muchos otros órganes. No obstante, en 1986 me surgió aquella pregunta en la segunda, meses después del descubrimiento. ¿Qué fue primero? ¿La pirámide o la vida? Porque sin pirámide no hay vida. O sea, todo el mundo está pensando en aquello de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues mira, tiene muy poca importancia a efectos prácticos. Seguramente que tiene una importancia en algún momento tendremos que descubrir que fue primero el huevo o la gallina. Yo creo que lo tengo resuelto como antropólogo también. Sin huevo no hay gallina. Es decir, el huevo tiene que ser lo primero, aunque porque una gallina no la puede fabricar un árbol. Pero un árbol sí puede fabricar un huevo. Es decir, en el humus, en un conjunto biológico, se puede producir un huevo. Y ese huevo puede dar lugar a diferentes especies. De hecho, se han descubierto. No fui el primero, pero sí, cuando los encontré, me encontré luego en la investigación con un grupo muy selecto de biólogos que están en ese tema. Por lo tanto, tenemos resuelto que fue el huevo primero que la gallina. Pero con respecto a la vida o la pirámide, bueno, pues aquello me hizo pensar. Estamos hablando de que yo tenía en aquel tiempo apenas 25 años. Tenía la cabeza más o menos movilada, empollón desde pequeño, pero había cosas que no la tenía clara en la metafísica y además no sabía de la mecánica cuántica. Recién estaba aprendiendo con estos físicos. Entonces, no entendía muchas cosas. Bien, con el tiempo, no mucho tiempo, gracias a ellos, pude ir entendiendo por qué, el por qué de la vida, por cómo funcionan, cómo son estos mecanismos cuánticos y atómicos y magnéticos que generan la vida. Es decir, que la vida tiene una mecánica. Claro que tiene también una espiritualidad. No lo vamos a dejar de lado. Los estrictamente mecanicistas olvidan la parte espiritual. Los metafísicos no. Y cuando entramos en profundidad, si queremos hablar de Dios, podemos demostrar a través de la molécula de agua las cualidades divinas. Por eso, cuando en 2004 fui por primera vez a Egipto, el primero de los 24 viajes que llevo allá, en todos lados uno puede ver este jeroglífico que se lee como Angempir. La llave de la vida está en la pirámide. La llave de la vida está en la pirámide. ¿Por qué? Es el más recurrente, el más, el jeroglífico que no falta en ninguna parte. hay otros como el que supuestamente significa el nombre de Ransé II, lo cual es una tontería grande como una pirámide. Como una pirámide de Egipto, claro. Es una tontería muy grande. Los jeroglíficos significan otras cosas. Es mentira que están traducidos con la piedra roseta. Es todo un cuento. Es todo un triste cuento. Recién los verdaderos científicos estamos trabajando sobre ello y vamos descubriendo más cosas. Seguramente en Egipto vamos a descubrir mucho más y por qué el por qué lo tenemos descubierto el jeroglífico más abundante en Egipto que está absolutamente en todas partes. No ha encontrado ningún templo, ningún conjunto, ningún conjunto de jeroglíficos donde esté sin cartucho aislado, por ahí puede ser otras cosas, algunos escritos, bueno, pueden a lo mejor recorrer un lado del templo de cualquier templo, de Endera o de Orgur, cualquiera de estos templos muy grandes y a lo mejor pues en un tramo grande no está ese cartucho pero en algún lado está. Ankh-Empir la llave de la vida está en la pirámide. Bien, pues cuando yo descubro esto y empiezo a ver por todos lados esto que es el más recurrente lo entiendo perfectamente porque ya llevaba muchos años sabiendo que no es posible la vida sin las pirámides. El universo tiene a la pirámide como instrumento como herramienta fundamental para la generación de la vida y esto es lo maravilloso. Ahora recordarán ustedes los trabajos de Masaru Emoto maravilloso trabajo de Masaru Emoto con respecto al agua cómo podemos trabajar con ella bueno el agua tiene memoria nosotros podemos hacer con las pirámides dos cosas el primer asunto que arreglamos con las pirámides tengan en cuenta estamos pasando de un efecto totalmente natural estamos extrapolándolo a gran escala no estamos haciendo otra cosa que generando un efecto natural la pirámide es no sólo lo más cercano que hay a la panacea no digo que lo sea absolutamente por ahora más adelante quizás sí pero es lo que corrige de fondo la mayor parte de las dolencias humanas estamos extrapolando un efecto que ocurre en el micro universo en el universo cuántico en el universo atómico por ende en el universo molecular en el ámbito molecular perdón el ámbito molecular corresponde al universo atómico entonces el primer efecto que conseguimos es reestructurar todas las moléculas de agua esto es un efecto que llamamos simafo simpatía magnética de la forma dentro de una pirámide lo primero que hacemos es reestructurar la molécula el segundo efecto que conseguimos es borrar la memoria del agua el agua tiene una memoria muy sutil claro es que todo es magnético todo se graba no se pierde información en el universo la información también es si bien no es materia es un reordenamiento es un símbolo es un significado es lo que sea pero el agua retiene esa memoria y le cuesta mucho a veces al agua limpiarse de esas memorias en la pirámide lo conseguimos perfectamente entonces un agua piramidalizada es un agua que ha borrado sus memorias no importa no hay memoria positiva o negativa un agua limpia es un agua limpia luego nosotros podemos ponerle la memoria que queramos pero eso ya es un trabajo al margen que nuestros amigos lo pueden explicar mejor cada uno de los terapeutas lo que hay que sentir lo que hay que pensar cada vez que se bebe el agua no solo el agua piramidal pero bueno ya que estamos tenemos un agua con una memoria borrada pero con una estructura molecular perfecta es decir en armonía perfecta con todo el universo eso es lo maravilloso y bueno lo que tenemos en esas pirámides de agua perfectamente estructurada van a ser el efecto piramidal dentro de nuestro cuerpo desde allá que no es lo mismo solo beber el agua piramidal lo cual va a llevar mucho tiempo en poder cambiar todo el agua que estar 8 horas dentro de una cama piramidal o tratar todo lo que comemos y tratarnos a veces si tenemos algún problema muscular o algún problema óseo etcétera con una pirámide de estas pero el caso es que ¿qué es lo que hacemos con la pirámide? modificamos perfeccionamos las estructuras moleculares a su óptimo natural a tener en cuenta los que trabajáis con esencias esto me lo pudo confirmar Gamal Abdul en Egipto que es un gran mago un gran perfumero un gran maestro en muchos temas esotéricos y científicos me dijo que efectivamente dentro de la pirámide se conservan muy bien las esencias no las altera que yo tenía ni las evapora digamos no porque las optimiza molecularmente es decir las mejora en cuanto a flores de Bach por ejemplo el agua con que se tratan las tinturas todo lo que se trata con flores de Bach estamos tratando algo cuya estructura molecular en sí va a producir unos efectos orgánicos unos efectos psicológicos inclusive en el consumidor pero si eso además está perfectamente estructurado en sus moléculas esas moléculas van a durar más van a ser más efectivas eso es lo que ocurre ojo no todos los medicamentos pueden tratarse en pirámide o con bienes por ejemplo los medicamentos del mercado que son completamente antinaturales como los cardíacos por ejemplo cuya función va en el tiempo que tardan las moléculas en degradarse para mantener una dosificación pues habría que hacer un estudio no es que no se puede usar pero los cardiólogos tendrían que empezar a utilizar las pirámides y saber cuánto tienen que tratarse o van a cambiar los patrones de dosificación de esos medicamentos cuyas moléculas tienen que descomponerse en un tiempo determinado pero los que trabajáis con flores de base con esencias los homeópatas todo lo que es homeopatía combinado con la pirámide funciona maravillosamente para mi gran sorpresa un gran homeópata con el que trabajé durante mucho tiempo yo tenía el consultorio de psicología y él como homeópata apoyaba a mis pacientes y viceversa pues cuando nos conocimos resulta que el hombre ya llevaba años trabajando haciendo sin mucho conocimiento empíricamente lo único que sabía era que las pirámides hacían algo bueno se habían hecho unas pirámides de aluminio sabíamos un poquito pero lo suficiente para tratar los medicamentos homeopáticos con pirámides y conseguía lógicamente a ver no reemplaza la pirámide no va a reemplazar la dinamización que se le tenga que dar pero si notaba en la estadística una gran mejora en los efectos por lo tanto las flores de base son algo muy parecido a la homeopatía el concepto es el mismo en realidad es el mismo pero la aplicación y muchos criterios son diferentes va a funcionar igual estamos hablando de algo que va a corregir no solamente la molécula de agua solo que la molécula de agua es la más la más vital la más fundamental y la más maleable pero finalmente terminan corrigiéndose todas las moléculas inclusive moléculas estructurales de materiales combinados plásticos todo absolutamente todo en fin por favor no creáis nada de lo que digo practicad investigad esa es la cuestión aquí no se trata de esto no funciona por la fe funciona si no estamos negando el efecto que nosotros generamos cuando estamos tratando el agua digamos ese efecto masaru emoto que nosotros en un agua piramidalmente tratada podemos imprimir mucho más limpiamente como quien agarra un papel limpio y empieza a escribir en lugar del papel sucio que puede ser cualquier agua inclusive el agua por ejemplo tratada con cloro y con flúor y otras cosas dentro de la pirámide todo eso desaparece enseguida porque resulta que como es todo metido en el agua de los grifos el agua de consumo mundial prácticamente en estado iónico como radicales libres entonces la pirámide lo primero que hace es barrer o sea en tres días prácticamente todo el cloro y el y el flúor que hayan puesto en el agua se va pueden hacer la prueba aquellos que parece que están tomando lavandina lejía cada vez que abren y toman un vaso de agua de grifo hagan la prueba tres días en una pirámide como esta y verán que pierde absolutamente el gusto luego hacen la prueba o sea o sacan botellas como puede variar en días se hacen pruebas objetivamente y luego prueban este vaso y prueban este vaso y verán que en unos días eso desapareció o sea los radicales libres también se van por lo tanto vamos a tener un agua estructurada limpia y en la que si vamos a trabajar con homeopatía con flores de vaso o con lo que sea o le vamos a imprimir mentalismos pues eso estamos hablando de trabajar sobre una especie de papel limpio en lugar del papel sucio que es el agua clorada y todo eso bueno de esto podríamos hablar mucho más creo que esto lo puede entender cualquier persona que es el objetivo no meterme demasiado profundo en la parte de la cuántica así que nos vemos en el próximo vídeo chau Gracias por ver el video